¡Viva Zamora! ¡Viva Bolívar! Y con este canto, campesinos y campesinas, tenemos con ustedes al camarada, compañero, presidente obrero, Nicolás Maduro Moros. No hay mejor forma de darle la bienvenida a los campesinos y campesinas, pescadores de la patria, al pueblo indígena, a su casa presidencial, que el himno de la federación, el himno que nos recuerda a Ezequiel Zamora. ¡Que viva el pueblo de Ezequiel Zamora! ¡Que viva el pueblo campesino de Venezuela! ¡Que viva el pueblo indígena de Venezuela! Bueno, hemos disfrutado de la llegada de ustedes a Caracas, desde temprano, saliendo por radio, televisión, tremenda conciencia. ¡Cadena! 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 Vamos a transmitir este acto entonces en cadena nacional de radio y televisión para que los vean a ustedes, ¿verdad? ¡Por allá! ¡El pueblo! Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde la Casa Presidencial de Miraflores con el movimiento campesino, con el movimiento de pescadores, con el movimiento indígena que ha venido aquí a la Casa Presidencial de Miraflores a ratificar el poder del pueblo. Le he querido dar la bienvenida a ustedes. Hemos cantado el himno de la Federación como es que decían nuestros abuelos hace 150 años, ¡Oligarcas temblan, viva la libertad! ¡Hoy cantamos igual que hace 150 años! ¡Oligarcas temblan, viva la libertad! ¡Que viva la libertad del campesino! ¡Del indígena! ¡Que viva la libertad de los pescadores! ¡Que viva la libertad de la juventud venezolana! ¡Que viva la libertad de los pescadores! ¡Que viva la libertad de los pescadores! Bueno, apenas hace unas horas estuvieron aquí. Esto ha sido una ofensiva muy poderosa de movilización del pueblo, de todos los movimientos sociales en todo el país. Y todos han querido venir a ratificar su juramento con Chávez y con la patria. Y yo le dije, bueno, es que para uno ir a su casa no pide permiso, ustedes no tienen que pedir permiso para venir a la casa del pueblo, a la casa de los obreros, de los trabajadores, de los estudiantes, de la clase media positiva del país, de los campesinos. Bueno, esta es la casa de todos y de todas, ha sido extraordinario. Yo los estuve escuchando desde muy temprano, por radio, por televisión. ¡Así es que se gobierna! ¡Así, así, así es que se gobierna! ¡Así, así, así es que se gobierna! Escuchando los conceptos de ustedes, miren ese, quiero mostrarle a toda Venezuela y al mundo que nos escucha por Telesur, porque el mundo acompaña a Venezuela, gracias a Telesur y a la verdad poderosa que defendemos. Podrán más la verdad que la manipulación, porque ahora le dio a los artistas famosos por declarar contra Venezuela y meterse contra el pueblo venezolano, como si ellos pudieran determinar el destino soberano de este pueblo que decidió hacer una revolución en el siglo XXI. Vienen a opinar libremente Alegremente diría yo Siguiendo un guión Ellos creen porque son famosos Y sus canciones nos gustan Pueden determinar nuestra mente Que debemos hacer con el país Se equivocaron con Venezuela A Venezuela se respeta A los campesinos se respetan A los obreros, a los motorizados A los profesionales A la clase media productiva se respeta Ya basta de tanto irrespeto Para que vengan alegremente A querer fijarle pauta a la mente de los venezolanos Como se ve que no tienen capacidad Para entender lo que somos Tenemos 200 años en revolución Y con Chávez retomamos estos 15 años El paso seguro de un pueblo en su patria Construyendo su destino Y pretenden las oligarquías A esa, a esa que camina 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 Mira que bueno Esta galería móvil Una galería ambulante Vino aquí Ahí están, miren, retratos De cinco gigantes De la América Empezando por Simón Bolívar José Martí Hijo de Bolívar José Martí El más grande bolivariano Que hubo en el siglo XIX En toda la América De nuestra hermana Siempre muy hermana República de Cuba Y aprovecho para enviar Un saludo al pueblo de Cuba Un saludo de hermanos en el alba Ahí además completa la galería Una foto de Ernesto Che Guevara El guerrillero heroico El Cristo de la América Ahí está el Che Guevara Honor y gloria Ernesto Che Guevara También tenemos Una foto Del comandante Fidel Castro Ruz Ahí está en sus primeras horas Del año 59 58 ¡Que viva Fidel! ¡Que viva la revolución cubana! Y completando la galería Con Bolívar Martí El Che Fidel Nuestro presidente Y comandante eterno Hugo Chávez Frías ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez somos todos! ¡Chávez somos todos! ¡Chávez! ¡Juntos somos Chávez! ¡Juntos somos Chávez! Vamos a acompañar esa consigna que suena a verdad, a revolución Vamos a decir El maestro Montoya, y el maestro Cristóbal Jiménez, y el alumno Escalona, canto a Chávez. ¡Vamos adelante, música! Le voy a hacer una historia, hacer una historia de la inmensidad de Llano, para dejarle un recuerdo, hay un recuerdo a todito a mis paisanos. Compadre, usted que es mi amigo, es mi amigo, présteme la mula saiga, a ver si puedo pasear, todo en Apul en un viaje. Me marcho por el Saman, Mantecala y la Estacada, por Brusual y San Vicente, pero inolvidable palmarito. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez y Maduro! ¡Que viva! ¡Chávez vive! Y que viva el Llano, Cristóbal. No más violencia fascista, Venezuela territorio de paz, sembrando la paz y cosechando la vida, somos un pueblo de paz. No tiembren bombas, siembren matas y plantas y árboles. Campesinos sembrando la paz, Maduro sembrando la paz, Maduro trae la paz a Venezuela. Del Llano mismo, y aquí se le entra chaflaneado a la música. Aquí a la música se le entra chaflaneado, como decimos los llaneros. Con destino a Cunaviche, pueblo querido, voy a continuar paseando, contemplando las bellezas, hay las bellezas naturales de mi estado. Donde se ven por doquier, hay por doquier cantidades de ganado, donde te quiere el poplero, por camino cabalgando. Dejazo unas pocas horas para continuar viajando por San Rafael de Atamaica, rumbo a San Juan de Payaro. Me paso por Arichuna y regreso por San Fernando, debo de entrar a Biduaca. Antes de llegar a Chavo, a Purito, que es mi pueblo, en la mula voy llegando. Dejazo unas pocas horas para continuar viajando por San Rafael de Atamaica, rumbo a San Juan de Payaro. Me paso por Arichuna y regreso por San Fernando, debo de entrar a Biduaca. Antes de llegar a Chavo, a Purito, que es mi pueblo, en la mula voy llegando. ¡Feliz Maduro! Y el que escucha esto, Cristóbal, recuerda a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. A la memoria del máximo líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. El pasaje emotivo llanero. Con Chávez y Maduro. El pueblo está seguro. Este manchique está ozulia. Sobre el pelo del viento, voy mirando la sabana, y me saco cuando las ganas. De decirle lo que siento a la llanura pureña, caprona de mis cantares. No hay llano como el de Apure, el huarco y sus cantares, donde la copla viajera sigue su lucha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, y ahora venezolana, y en mi mente se retrata. Tú reyes a soberana, cuando estoy lejos de ti, la soledad me acompaña. Te presto mucha atención, susurrarte las palas. Te jugué bien con la risa en la monodio, ya te amo la mamá. ¡Upa! Motivo llanero. ¡Que viva Cávez! Y que vivan los llaneros, Cristóbal. ¡Que viva la música venezolana! ¿Viva la música venezolana! ¿Viva la música venezolana? ¡Que viva la música venezolana! ¡iva! ¡antas que pareja yo en esa blanda hable! ¡Viva la música venezolana,ервita! que el cielo llanero y una bandada de gasa va volando hacia el garcero llega la noche sereza y tienda su mandonero adiós villano querido me voy pero pronto vuelvo a recorrer los caminos para mirar los recuerdos que te haces en mi mente desde que era más pequeño cuando más os estoy con más cariño te quiero fuiste mi mejor maestro en la escuela de Coplero la cultura del llano su música su poesía su prosa su historia gloriosa de 300, 500 años su mestizaje el carácter del llano de la llanera del llanero lo trajo a la historia presente y lo convirtió en un valor nacional de la nueva identidad del venezolano trajo trajo para construir una nueva venezolanidad la fuerza del trabajo de la disciplina de la honestidad de los campesinos y de las campesinas venezolanas del hombre y la mujer humilde lo levantó levantó su dignidad y por eso hoy nuestro pueblo va con su cara bien levantada y no le baja los ojos a nadie porque es un pueblo digno con identidad con orgullo de ser además es un pueblo culto, educado solamente habría que escuchar las opiniones vertidas por decenas de ustedes a radios, televisoras hoy durante horas porque ustedes llegaron tempranito deben estar cansados tan cansados tan cansados jamás el pueblo que lucha por su patria jamás se cansa nunca jamás mire aquí vinieron listos para el carnaval la oligarquía le quiere quitar el carnaval al pueblo ustedes están de acuerdo ustedes quieren que yo suspenda la tradición del carnaval este año ustedes quieren que yo le quite el carnaval a los niños y niñas ustedes quieren que yo le prohíba a los grupos culturales de teatro que salgan a la calle recordar el carnaval eso es fascismo quitarle al pueblo sus derechos culturales y el derecho al carnaval es fascismo puro miren la cara esa máscara aquí y había otra enmascarada allá con su sombrero bien bonito ya la juventud está lista ¿verdad? bueno y por aquí miren por aquí tenemos la bandera de Venezuela los zanqueros puro muchachito y muchachita mira 14, 15, 16 años ahí están el semillero de la patria que viva la cultura que viva que viva el carnaval venezolano que viva la felicidad del pueblo nosotros somos la felicidad tenemos que ser la felicidad todos los días frente a las circunstancias a los ataques fascistas solamente hay un camino la libertad la democracia fíjense que yo estaba diciendo aquí también tenemos algunos voceros representantes de las misiones y grandes misiones en todo el campo venezolano un saludo a la misión Sucre a la misión Robinson a la misión Riva a la misión social cubana aquí los médicos médicas deportistas con su bandera hermosa libre y soberana de Cuba socialista bueno fíjense ustedes solamente un dato comandante Chávez lanzó recuerdan ustedes la misión Robinson 2003-2004 y que dijeron la derecha se burlaron eso es imposible como van a acabar con el analfabetismo eso nunca ha sucedido en Venezuela siempre subestimando a la revolución a Chávez y al pueblo y nosotros ya en tiempo récord la misión Robinson logró que la organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura UNESCO declarara a Venezuela en el año 2005 Venezuela territorio libre de analfabetismo de punta a punta nuestra patria pero no nos quedamos ahí el trabajo continuó yo le puedo informar a nuestra Venezuela y a nuestros hermanos del mundo que si de verdad nosotros alfabetizamos 2 millones 400 mil venezolanos hubo casos extraordinarios de viejitos de 90 años que habían pasado toda su vida sin saber leer ni escribir algunos ya se fueron de esta vida pero tuvieron el placer al final de sus días de aprender gracias a Chávez a leer un libro a escribir su nombre a escribir una carta de amor para sus nietos 102 años recuerdo cuando el comandante Chávez le dio su título de haber aprendido a escribir a los meses murió pero dejó una carta hermosa para sus nietos y para todos nosotros ustedes saben cuántos alfabetizados se cuentan hasta el día de hoy bueno hemos roto el récord 2 millones 756 mil alfabetizados los llevamos y ya un récord 300 mil de esos iniciales se han graduado a nivel universitario en la misión Sucre quiere decir que hace 10 años no sabían leer ni escribir y hoy por hoy son profesionales de la república formados por la patria por nuestra revolución eso no lo pueden entender los que nos desprecian los que nos odian eso lo puede entender es un pueblo consciente y todo lo que hacemos todo lo que yo hago todos los días es trabajar por honrar la memoria de nuestro comandante y por continuar con su legado intacto ustedes creen que si aquí en Milaflores hubiera un presidente o una presidenta de la derecha se hubieran mantenido las misiones y grandes misiones ustedes creen que el pueblo estaría aquí en sus pasillos libremente es muy sencilla la respuesta hemos continuado el legado del comandante Chávez y lo vamos a continuar yo quiero decirle compañeros del movimiento indígena de nuestra patria que le he dado órdenes a nuestra ministra joven ministra de pueblos indígenas para que continúe la gran misión viviendo Venezuela en todos los territorios indígenas además le acabo de aprobar 198 millones de bolívares para proyectos socioproductivos en 500 comunidades indígenas indígenas le aprobé el plan de la sierra que me mandaron los pueblos yupa ya está aprobado ella lo explicará en las próximas horas además aquí me han propuesto la convocatoria a un espacio amplio de encuentro de indígenas donde vengan representantes de más de 3 mil comunidades yo les propongo lo siguiente estoy de acuerdo coloquen la fecha ya yo quiero llamar a Noelí Pocaterra también a mi lado y a los pueblos indígenas que están aquí en este momento a sus dirigentes aquí a mi lado aquí a mi lado no todos por aquí por aquí por allá como un barco hay que mantener el equilibrio Noelí ponte aquí a mi lado aquí están ellos son nuestra raíz nosotros fuimos ellos hace 600 años nuestros pueblos vivieron en paz aquí con Huaycaipuro jefe de jefes cacique de caciques con que gallardía y valentía y amor resistieron el colonialismo español y mantuvieron a raya hasta que la traición venció la resistencia indígena un abrazo a todos los hermanos que están aquí un abrazo por eso cuando vino la revolución por primera vez se hizo cierta la palabra de nuestro libertador Simón Bolívar y los decretos de Bolívar se retomaron los decretos dignificando al pueblo indio al pueblo de origen esta constitución recogió el espíritu de Bolívar y lo hizo letra constitucional de Venezuela un capítulo entero por primera vez en la historia para los derechos de los pueblos indígenas el capítulo 8 número que da suerte ¿verdad? número mágico ahí estuvimos con nuestra madre compañera Noelia Pocaterra primera vez que los pueblos indígenas tuvieron diputados electos de acuerdo a sus propias costumbres ancestrales gracias gracias a quien al jefe indio Chávez ese era un gran cacique como Huaycaipuro así que yo estoy de acuerdo con la propuesta y yo hago una contra propuesta vamos a convocar compañera ministra aloa compañeros líderes compañera Noelí oído vamos a convocar pónganle fecha pronto 24 de marzo día de abolición de la esclavitud estoy de acuerdo vamos a instalar muy bien preparada previamente la conferencia nacional de paz de los pueblos indígenas de la patria el capítulo de la conferencia nacional de paz con los pueblos indígenas yo recojo todas las palabras de la compañera Karim yo le voy a decir cuando ella hablaba en la lengua Huayú yo sentía por aquí adentro 500 años de historia pasando como una película porque la lengua que ella nos habló fue la lengua original aquí nosotros somos fruto de la colonia fruto rebelde porque nosotros gracias a las luchas de nuestros ancestros se logró ilvanar una ideología rebelde popular que unió la lucha del pueblo indígena a la del pueblo afro venezolano traído como esclavo de África José Leonardo Chirino negro primero son los dos jefes negros que van en la vanguardia por nosotros en Venezuela logró ilvanarse una ideología revolucionaria que logró unir pueblos indígenas resistencia africana con la lucha por la libertad de nuestros libertadores y fue Bolívar Bolívar compatriota que logró ilvanar todas las luchas por la igualdad y la justicia en el proyecto revolucionario de hace 200 años que luego retomara Zamora en 1848 59 y que luego retomara Cipriano Castro que luego retomara la generación de revolucionarios de los años 60 Fabricio Ojeda Alberto Loera Aguimiro Gabaldón de los 70 Jorge Rodríguez Américo Silva Alfredo Maneiro y que luego todas las luchas todas las causas toda la fuerza histórica la recogiera este extraordinario líder de la historia nuestro comandante Hugo Chávez en el plan nacional Simón Bolívar en la revolución Bolivariana nosotros somos aquí estamos parados por ellos si no hubiera existido un huaycaipuro nosotros no existiéramos si no se hubiera levantado un José Leonardo Chirinos nosotros no existiéramos si no hubiera existido y hubiera nacido en esta tierra de Caracas tierra sagrada de los Caracas un Simón Bolívar nosotros no existiéramos como pueblo si no hubiera existido un Ezequiel Zamora un Cipriano Castro un Fabricio Ojeda nuestro pueblo no tuviera memoria no tuviera historia no tuviera sangre fuéramos esclavos de los imperios del mundo tenemos que tener conciencia histórica si no hubiéramos tenido un Hugo Chávez nuestro pueblo fuera una colonia de esclavos por eso debemos todos los días de nuestra vida agradecer a Dios nuestro Señor habernos enviado enviado un Hugo Chávez para recoger toda la historia de la patria y hacerla presente hacerla futuro hacerla pueblo somos nosotros y si en algún lugar hay que hablar de historia es con los campesinos de la patria porque ustedes son la historia viva y pura ustedes son los llaneros victoriosos de Sudamérica lo son que llegaron que llegaron a pie hasta las alturas del Pichincha hasta las alturas de Junín ustedes llegaron a pie hasta las alturas de Ayacucho y a pie echaron y derrotaron el ejército del imperio español de nuestra América ustedes son los hijos de los llaneros gloriosos que obtuvieron la victoria nosotros somos sus hijos de Simón Rodríguez de Simón Rodríguez el genio de América de Antonio José de Sucre de Francisco de Miranda de José Félix Rivas y del cantor y juglar que los juntó a todos nuestro gran Alí Primera que cantó los cantos profundos de las luchas de la patria es mucho lo que somos es mucho lo que representamos en esta revolución por eso que no podrán cuatro fascistas quemando violentando haciéndole daño al país en tercer lugar este año ya está aprobado compatriotas de los pueblos indígenas la entrega ya delimitado con claridad de 21 nuevos y diría grandes títulos de tierra a los pueblos Cariña Chayma Guarao Cumanagoto Pemón Yecuana Piapoco Yaguarana Eñepa Otoja y Jibi ya casi hemos entregado ya hemos entregado más de tres millones de hectáreas y así tiene que ser compatriotas indígenas que también son campesinos porque están en la tierra viven con la Pachamama en armonía tenemos que convertir los territorios indígenas en potencia económica de la patria tenemos que producir frijoles maíz yuca plátano carabota frijoles ocumo ñame sus animalitos también su vaquita su chivo sus ovejos su gallina sus huevos criollos pero no solo para el consumo familiar o de un conuco no compañeras yo les propongo a nombre del espíritu de nuestro comandante que hagamos un plan para convertir los territorios indígenas en territorios productivos en potencia económica de la patria pueblo indígena produciendo si se puede vamos a hacerlo sobre todo porque ustedes conocen por su conmovisión conocen los secretos de la pachamama aman la naturaleza para ustedes la naturaleza y para nosotros yo también soy yo soy nicolás maduro indio duro me llaman el cacique duro nosotros conocemos pueblo indígena conoce los secretos de la naturaleza la naturaleza la consideran su familia porque la naturaleza la consideran ente vivo y no le hacen daño la tierra es nuestra madre dice Aloha y así es en la pachamama es la tierra madre imagínense ustedes lo que puede surgir de proyectos de desarrollo agrícola con esa nueva cosmovisión agroecológica de respeto sin veneno lo que puede surgir ahí es lo que siempre creyó el comandante Chávez y yo lo creo profundamente un nuevo concepto de agricultura verdaderamente humana que reivindique la profundidad humana de los pueblos indígenas y los coloque en el presente y los proyecte hacia allá hacia el siglo XXI en adelante son retos así es tremenda voz tiene tu mujer como una o nada dice juventud juventud y mira cualquier cosa que uno dice ya la convierte en consigna fuerza alegría razón de ser de nuestra revolución fíjense ustedes mientras nosotros estamos aquí aprobando recursos para la agricultura aprobando la entrega de 21 títulos para pueblos indígenas de acuerdo a la constitución ayer tuvimos aquí a los trabajadores de la Cante B le repusimos sus camionetas que le quemó el fascismo tuvimos a la juventud inauguramos un estudio moderno de grabación para videos canciones para juventud vamos a inaugurar 400 este año ahí está la juventud mira ya lista para el carnaval luchando y rumbeando será consigna luchar rumbear y vencer que no nos quiten la alegría jamás pero fíjense ustedes mientras anoche estábamos con los trabajadores antes de ayer tuvimos un encuentro aquí increíble se vinieron en marcha así como trajeron ustedes hoy miren decenas de caballos de tractores hace dos días a esta hora yo tenía aquí a miles de motorizados y motorizadas vinieron con su moto con sus cascos un saludo a los motorizados del país y a las motorizadas pero mientras nosotros estamos trabajando estamos trabajando y trabajando todos estos hechos de violencia siguen produciendo víctimas del fascismo CNN en el mundo y las agencias internacionales dicen que este es un gobierno represivo que este es un gobierno pero no dicen que quien viola los derechos humanos son pequeños grupos que queman que atacan no dicen nada de eso quien está violando los derechos humanos en Venezuela son pequeños grupos fascistas que están produciendo enfermedades ya van más de 50 muertos producto de las barricadas y de la guarimba ayer murió una señora de 84 años aquí en una urbanización del este de Caracas porque la mantuvieron secuestrada por una guarimba durante 3 horas y murió en el carro de su familia y ayer en la noche en Valencia atención también ayer ellos lo callan lo callan los medios como CNN lo callan porque quien está violando los derechos de los seres humanos en Venezuela son los ataques fascistas directos ayer en Valencia otro joven llamado un motorizado que venía de trabajar Eduardo Ramón Anzola Carmona de 29 años murió al estrellarse producto del aceite quemado se estrelló contra unas barricadas incendiadas y perdió la vida en Valencia este joven en la Michelena y me acaba de avisar el gobernador Amelias que hay otro joven que acaba de caer y está muy grave producto de las guarimbas es donde digo quien llamó quien fue quien se responsabiliza por los grupos violentos que están en la calle quien es el jefe que dé la cara al jefe de estos grupos ya la justicia puso preso a uno de los jefes que llamó a este golpe de estado está una celda en una cárcel quien va a salir porque esto parece mucho hace 10 años salió Carlos Ortega a decir el paro se nos fue de las manos y él se fue del país ¿verdad? ahora la guarimba se nos fue de las manos y esto es responsabilidad política y legal de quien en este país ¿por qué tuvo que morir este joven hoy? ayer ¿por qué tuvo que morir ese joven Jimmy Vargas? ustedes vieron el video ahí mismo salió estos grupos de derecha a decir que era culpa mía no yo asumo las culpas que me toca asumir pero quienes llamaron a estos muchachos los entrenaron y los armaron que asuman sus culpas que asuman su responsabilidad frente al país este joven se cayó de una muy dolorosa es muy dolorosa de una platabanda de dos pisos ¿y dónde está el que llamó a este joven? ni siquiera las condolencias le dan a su familia ¿por qué tenemos que vivir esto? cuando en Venezuela hay una democracia con plena garantía para todo el pueblo cuando la oposición tiene gobernadores diputados concejales alcaldes cuando la oposición es dueña del 80% de los medios de comunicación y todos los días salen en entrevistas discursos ¿por qué le hacen esto a Venezuela? ¿por qué no quieren al pueblo? por desesperación por odio ellos dicen que estamos en una situación económica difícil producto de la guerra económica yo digo es con guarimbas es con quemas y es con más muertes que la situación económica del país va a mejorar es quemando gandolas que llevan alimento al pueblo que va a mejorar la situación económica es asaltando supermercados quemando mercal que va a mejorar el abastecimiento conciencia pueblo mucha conciencia compatriotas mucha conciencia todos desde los más jovencitos los niños y las niñas la juventud más joven mucha conciencia pero mientras tanto nosotros tenemos que ser nosotros tenemos que hacer como decían los motorizados ellos se definen como los caballos de hierro los caballos de hierro por la paz se definen los motorizados nosotros tenemos que ser el pueblo de acero que aguante todas las agresiones fascistas y sigamos trabajando sigamos trabajando venciendo yo por eso al movimiento campesino le digo aquí me propuso el compañero Iván Gil ministro de agricultura compañero me propuso un conjunto de decisiones para seguir estimulando la producción tenemos que producir compañero tenemos que trabajar si estoy produciendo una hectárea prepare otra hectárea para que produzca dos si estoy produciendo diez hectáreas prepare diez más aquí están los recursos para los insumos aquí están los recursos para las semillas aquí están los recursos para invertir para el subsidio aquí están miren vamos a coordinar no perdamos ni un solo día camarada no perdamos ni un solo día compañero ministro compañero viceministro compañero presidente de las instituciones que ha creado la revolución vamos a ponernos a tono visión adelante espíritu de ofensiva trabajo diario ellos tienen una guerra económica contra el pueblo nosotros tenemos que ganar ese campo también produciendo hay que tener la mano para trabajar camarada en una guerra se tiene el espíritu y la voluntad y ustedes resuelvan los problemas que hay que resolver para eso me tienen a mí aquí para apoyarlos en la resolución de los problemas a trabajar a trabajar a producir a vencer camarada a vencer vamos a elevar el espíritu la organización la coordinación cuando cuando el movimiento campesino había tenido un gobierno que le perteneciera bueno ejerzan el poder camarada ejerzan el poder y los pueblos se crecen frente a las dificultades los pueblos tienen que crecerse frente a las dificultades inventar o errar y siempre vencer por eso les digo si ustedes tienen una hectárea de maíz preparen la segunda vamos con las técnicas con el apoyo y nosotros elevemos la capacidad de trabajo el año pasado elevamos la producción de varios rubros clave a nivel general a pesar de la guerra económica elevamos la producción un 13% 30% en maíz 20% en arroz 5% en ganadería general etcétera ahora quiere decir que si podemos si nos agrupamos esta fuerza campesina tiene que ser una gran fuerza productiva productiva de ideas de valores de fuerza de todo tipo tenemos que desarrollar las milicias campesinas aún más pero además de fuerza moral ética espiritual política militar tenemos que producir lo que se come nuestra familia en Venezuela tenemos que elevar la producción a todo nivel por eso yo voy a anunciar varias cosas y el compañero ministro junto a ustedes yo le pido que en las próximas horas informe a todos ustedes no nos quedemos solo con una rueda de prensa hay que hacer la rueda de prensa pero después hay que tomar y hablar con cada grupo colectivo explicarle articularlo con cada decisión en primer lugar aquí me proponen aprobar las bases condiciones y términos términos de los créditos de la cartera agrícola obligatoria de las entidades de la banca universal destinada al sector agraria para el año 2014 le quiero informar ministro Iván Gil todo lo que usted me propuso lo he aprobado acelere los créditos ya llame a todos los bancos uno por uno con la gran misión agrovenezuela vamos que se acelere compañero Iván Gil y me vas informando cada 24 horas como va esta cartera como se movilizó como se comporta cada banco y como va el fluido de los recursos que necesitan quienes trabajan en segundo lugar instruir los ministerios del poder popular para las finanzas y bancas públicas y agricultura y tierra a la implantación de un programa de seguro agrícola y gestión de riesgo aprobado el programa de seguro agrícola aprobado en tercer lugar me proponen aprobar el financiamiento por banca social para la producción 2014 donde ya tenemos líquido disponible 3.500 millones de bolívares en el banco agrícola de Venezuela y Fondas aprobado esos créditos ya está la línea que comience a fluir el dinero Iván de acuerdo por eso miren aquí los compatriotas del movimiento de producción agrícola libre transgénico de acuerdo por eso le propongo a los pueblos indígenas convertirse en la vanguardia de la agroecología en Venezuela pero hagámoslo pongámonos tercos hasta que lo logremos cada hora cada día pongámonos fastidiosos hasta que logremos los objetivos y me proponen compañero Iván Gil me proponen además de estos 3.500 millones que él tiene necesidad pero que esto fluya camarada al máximo lo mejor ahí tenemos la banca cada quien tiene su tarjeta hoy es más fácil uno con una tarjeta controla el flujo de su dinero en la cuenta para la inversión ¿verdad? me propone que necesita 4.4 mil 428 millones de bolívares extras para nuevos financiamientos a través del Fondas y el Banco Agrícola le he aprobado estos recursos ya pero que ese dinero corra para producir y combinar el seguro agrícola con el crédito bueno el seguimiento ojo pelado ustedes poder popular aquí me están proponiendo lo siguiente oído nosotros fuimos creando en el gobierno de calle un conjunto de equipos especiales por estado para la vialidad agrícola se aprobaron recursos pero yo creo necesario Iván Gil camarada y compañeros de los movimientos campesinos yo creo y voy a aprobar esta propuesta que me hacen aprobar la creación de un consejo nacional de vialidad agrícola bajo la dirección del ministerio de agricultura aprobado con un fondo rotatorio de arranque de mil millones de bolívares para el plan de vialidad rural aprobado compañero pero voy más allá voy más allá Iván yo aprobé algo más de tres mil millones mucho más para vialidad agrícola en cada estado que estuve en la primera ronda de gobierno de calle busca eso y todo eso debe venir a la dirección central de este nuevo consejo nacional de vialidad agrícola y al fondo rotatorio todo para meterle el ojo ¿están de acuerdo? aprobado aprobado entonces toma nota Iván tomen nota compañero porque esto ustedes no lo van a ver por la prensa burguesa mañana esto no existe todo lo que sea bueno para Venezuela ellos lo esconden todo lo que sea malo ellos lo resaltan lo que es bueno para el pueblo es malo para ellos y lo tapan y lo que es malo para el pueblo y para el país es bueno para ellos y es el titular sigan así que les va a ir bien les ha ido muy bien en 15 años como dice Maracaibo seguí así mi hijo que te va muy bien para que vos veas lo bien que te va a seguir yendo seguí así y nosotros sigamos así luchando trabajando con alegría produciendo con el pueblo movilizado bueno compatriota aquí hay una propuesta compleja se las voy a leer se las voy a leer aprobar recursos no retornables dice o sea una inversión no retornables para las inversiones a gran escala y reparaciones mayores así como bienes de capital de importancia para poder nivelar la producción y disminuir los costos e ineficiencias actuales de las plantas agroindustriales que existen en el país esto es de lo más importante es actualizar el aparato industrial este es para el aparato industrial la mediana y gran industria las comunas tienen garantizado las comunas agrícolas sus recursos y hay que multiplicarlo aquí está Renaldo y Turrisa junto a Iván pero esto es agroindustrial por eso decía vamos a escuchar bien para esto me están pidiendo centrales azucareros aquí está el general Silva compañero del 11 12 de abril general de la patria mire compañero yo le hago un llamado como nos hemos reunido a todos los sectores que producen en el campo a todos el llamado ha sido escuchado se los digo yo les digo Iván compañero y compañero del equipo económico yo voy a aprobar estos recursos pero yo quiero también tener reunión con cada uno de los sectores agroindustriales que se le van a entregar estos créditos no retornables o estas inversiones no retornables para verles la cara y para hacer seguimiento detallado de todas las inversiones pero además para escuchar que necesidades hay extras para nosotros cubrirlas para eso estamos en el gobierno para apoyar al que quiera producir por eso me han propuesto de acuerdo de acuerdo a los cálculos de necesidades que apruebe tres mil dieciocho no son cuatro conchas de ajo tres mil dieciocho millones de bolívares para estas inversiones no retornables para actualizar el parque agroindustrial y bajar los costos y aumentar la eficiencia ha aprobado estos recursos y quiero ver resultados para que Venezuela siga caminando hacia el crecimiento hacia la diversificación ustedes son ustedes son el ejército del futuro económico de la potencia económica de Venezuela potencia económica de la patria ustedes son el ejército hijos e hijas de Chávez esta es la cuarta decisión de un conjunto que me han propuesto y aquí aquí está hay un conjunto de decisiones son más de dieciséis decisiones que estamos tomando para la economía en el campo agrícola todos los días yo estoy anunciando cuatro o cinco para no extender tanto las palabras porque me estoy preparando porque a las seis de la tarde voy a instalar la conferencia nacional de paz de la patria venezolana con la presencia de todos los sectores económicos políticos institucionales religiosos sociales ahí los voy a tener a todos y les voy a dar la mano uno por uno ahí he invitado compatriotas con los cuales ustedes saben tenemos grandes diferencias y les voy a dar la mano y una sonrisa y los voy a llamar a la paz a hacer una agenda de paz conjunta para toda Venezuela yo quiero la paz para Venezuela yo pido que cese la violencia de los grupos foquistas y quiero que la conferencia nacional de paz tenga éxito porque el éxito de la conferencia nacional de paz será el éxito de la paz de la familia venezolana de todo el pueblo de Venezuela es el clamor de todo un pueblo queremos paz queremos prosperidad queremos trabajar queremos estudiar y formarnos queremos disfrutar con nuestros hijos los días de carnaval como que nos van a prohibir el carnaval o sea que nos tenemos que meter en la casa amargado yo me imagino compañeros ministros yo le yo llamé al ministro de transporte aéreo y le pregunté ministro ya que estos sectores prohibieron el carnaval me imagino que los vuelos al exterior están saliendo y van a salir vacíos verdad que sobran los cupos en el vuelo a Miami me dijo sobran los cupos no hay un solo cupo para los viajes al exterior ah ah muy bien se van para el exterior y le quitan o le pretenden quitar al campesino al obrero al estudiante al hombre a la mujer humilde de Venezuela que vive de su trabajo pretenden quitarle entonces el carnaval y la vida y la cultura y la música no lo voy a permitir el carnaval 2014 va va y va me imagino me imagino me imagino que por la vía que van también dentro de 40 días un poquito más ellos eliminarán la semana santa me imagino que todos ellos declararán la semana santa no va prohibida la semana santa me imagino verdad y después que querrán prohibir el 19 de abril que no lo celebremos conmemoremos después querrán prohibir el 24 de junio y después el 5 de julio y después el 24 de julio y después querrán prohibir las vacaciones escolares de los muchachos miren además yo quiero decir algo además ustedes saben que un país se organiza de acuerdo a sus tradiciones verdad y la economía que tenemos que hacer grandes esfuerzos para que mejore para superar los estragos de la guerra económica y para solidificar la economía junto a los planes sociales para seguir elevando la calidad de vida de todos la economía se adapta a las tradiciones porque ustedes creen que el mes de más crecimiento económico los meses de más actividad económica y comercial siempre es noviembre y diciembre porque la economía y la sociedad se adaptó a la celebración de las navidades y fin de año y por eso se crearon el aguinaldo las utilidades los ingresos extras de los trabajadores y la economía se estimula se mueve si uno eliminara las navidades y la celebración de fin de año afecta gravemente la economía en nuestro país y en muchos países del mundo porque el año termina cabalgando y aumentando la velocidad de la cabalgata en los dos últimos meses producto de las tradiciones religiosas culturales de la sociedad lo mismo pasa con el carnaval toda la sociedad se prepara grupos culturales comparsas históricas que tienen 100 años los 50 años del carnaval de Carúpano los tamboreros esto se entiende ¿verdad? bueno y todo eso va moviendo la sociedad la juventud la gente se llena de expectativa positiva y las tensiones de la sociedad bueno logran canalizarse con la alegría de la cultura del canto también de manera sana y la sociedad toma nueva energía al terminar sus festividades para ir a trabajar a estudiar con nuevas ideas así funciona la sociedad como funciona el cuerpo humano el cuerpo humano necesita dormir ¿verdad? uno se acuesta yo me acuesto a las 3 de la mañana todos los días duermo 5 horas 6 bien profundo pongo la cabeza aquí directo a dormir y luego abro los ojos estoy listo pepito pues fresquecito como una lechuga y me levanto a trabajar pero también yo necesito compartir con mi familia reírme con los nietos necesito que venga un grupo de amistades y agarramos un 4 un día empezamos a cantar a echar chistes a contar cosas necesito uno que otro día cosa que no hago pero hace falta hacerlo ir a la playa agarrar sol me termina dar un rato ¿verdad? o es que ustedes no hacen eso si lo hacen o irme para un río un sancochito y tomarnos una fría malta o una fría chicha y cantar sanamente ¿verdad? ese es el cuerpo humano es el cuerpo de la sociedad estoy tratando de llevar nuestro razonamiento razonamiento llevarlo a los ejemplos diarios para demostrar que prohibir el carnaval es un acto criminal antinatura es un acto contra la sociedad es un acto irracional es un acto de maldad que demuestra el verdadero plan de quienes prohíben el carnaval que es quitarle la libertad la democracia y la felicidad a todo el pueblo demuestra sus verdaderas intenciones hay que razonar y la sociedad fíjense ustedes y la economía ya se programa en el año porque sabe que en febrero principio de marzo viene el carnaval y entonces uno se programa con sus niños ¿verdad? y con su familia voy a visitar a la abuelita voy a visitar a mi mamá voy a llevar a los niños a ver a la abuela etcétera etcétera y nos van a prohibir eso entonces y entonces uno va de pronto y lleva a los muchachos a Carupa no a Margarita o al Callao y les muestra mira 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 que bonito las carrozas apure etcétera a la costa de Aragua a la costa de Carabobo al Zulia a Anzuategui a Varina pero además hay un componente Vargas tremendos carnavales tienen suenan los tambores de Vargas terminan y listo otra vez mira rapidito y terminan dale uno dos tres uno empieza y cuando ya va por la mitad lo trancan a uno dale otra vez uno tres están coordinaditos por lo menos estos muchachos de Vargas ustedes están de acuerdo que le prohíban tocar tambor en Carnaval Cata Choroní Ocumar están de acuerdo que le prohíban tocar tambor Higuerote y todo el estado Miranda están de acuerdo que le prohíban tocar tambor eso no había pasado en Venezuela jamás ni la peor que ha asistido en Venezuela en el siglo XX nunca le prohibió el carnaval a los venezolanos nunca 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 ni la peor de las dictaduras se metió con el carnaval ahora miren ustedes también tiene Andrés Izarra ministro también tiene un componente económico ustedes saben los cientos de hoteles posadas centenares de hoteles posadas restaurantes que os quito que venden pescado frito que venden empanaditas sabrosas de cazón mira como tiembla este del hambre que venden que venden chigüiles morrocoy no morrocoy no se puede está prohibido chipichipi que venden sancocho cruzado arepita dulce arepa pelada se van a desmayar si sigo miren ustedes saben los centenares de restaurantes 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 que hacen su vida económica y que en febrero pin repuntan y suman suman por la actividad de carnaval 20 30% del ingreso que vamos a tener en el año para que el turismo mueve mucha economía el transporte a los transportistas entonces que se coman una yuca frita entonces de acuerdo a la derecha los transportistas que están poniendo sus unidades a tono para llevar a la gente para oriente de oriente para el centro para los andes etcétera ustedes se dan cuenta toda la dimensión cultural humana familiar económica societal que tiene la decisión de prohibirle el carnaval al pueblo por parte de algunos actores de la derecha se están dando cuenta no es cualquier cosa si ellos vinieran aquí a Miraflores entonces impondrían una dictadura para quitarnos el carnaval la semana santa las navidades y todas las festividades y conmemoraciones es una idea loca no, no, no puede ser yo lo voy a plantear hoy entre algunos de los temas que llevo llevo temas vitales a la conferencia nacional de paz llevo el tema del respeto a la constitución como punto de partida para la convivencia que todos firmemos un acuerdo de respeto a la constitución llevo el segundo tema que todos rechacemos la violencia y nos comprometamos a detener a los violentos en la calle con la palabra con la acción todo el mundo a desmovilizar a los violentos segundo punto segundo punto tercer punto que les llevo que nos unamos los venezolanos para rechazar cualquier intervencionismo en nuestro país todos los venezolanos y llevo otros puntos más voy a comentar este punto porque es única vez en la historia del país creo yo no conozco otra referencia estuve indagando para ver si la dictadura de Juan Vicente Gómez que oprimió y asesinó a este pueblo le quitó el carnaval alguna vez y los historiadores me dicen que no para ver si el periodo dictatorial de Marcos Pérez Jiménez de 1948 al 58 le prohibió el carnaval alguna vez al país para ver si los 40 años de democracia limitada y represiva del punto fijismo alguna vez le quitaron el carnaval al pueblo solo recuerdo una vez Caracas cuando Diego Arrie era gobernador prohibió los carnavales en Caracas y le cayó el pueblo encima y el pueblo salió hizo sus carnavales a pesar de Diego Arria que era gobernador de Caracas en el primer gobierno de Carlos Andrés ustedes no habían nacido a pesar de que tenga la barba blanca no habían nacido Carlitos Carles está ahí mire Carlitos Carles parece un monje budista ese es tu hijo que edad tiene 14 años pero tu tienes como 30 está bien no pero es que oye Diego Arria fue gobernador 75 76 yo estaba chavo yo tenía 14 años 13 años que pasó así es mano de hierro que lo que estamos aplicando si no el fascista no estuviera honesta ahora compatriota fíjense ustedes tenemos mucho por hacer compatriotas aquí se me había quedado la última propuesta de estas 14 16 14 propuestas tiene que ver me proponen y me piden un conjunto de recursos esto es plata lo que están pidiendo aquí porque la patria tiene sus recursos porque la patria produce y porque Chávez dejó organizada la hacienda pública nacional para que hubiera recursos en bolívares en dólares miren aquí me están pidiendo los recursos oído para acelerar el plan de masificación y municipalización de la agricultura urbana y periurbana la agro agricultura urbana producir en las ciudades transferencia me están pidiendo 301 millones para el plan de aceleración inmediata de la agricultura urbana y periurbana aprobado compatriota movimientos sociales vamos a levantar la agricultura urbana bueno compatriota muchas gracias esta gran movilización de los movimientos campesinos vuelvan en paz cuídense mucho en el regreso todos por favor que Dios los bendiga a todos que Dios las bendiga a todas oremos por la paz luchemos por la paz y sigamos consolidando esta patria hermosa de Bolívar y de Chávez como una gran patria de paz de prosperidad de vida y de futuro que viva el movimiento campesino venezolano que vivan los movimientos indígenas que vivan las misiones y grandes misiones muchas gracias camaradas vamos a trabajar a vencer y que viva el carnaval del año 2014 del pueblo venezolano música música del llano bueno un saludo también a la gente de Apure de Mantecal concluye concluye esta movilización de campesinos y campesinas desde el país y de los movimientos indígenas hasta el palacio de Miraflores en apoyo a la paz esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela de la vaca y Santa Clara de la costa del Rosario de la costa de la costa bolivariana de comunicación e información culmina esta movilización de campesinos y campesinas de los movimientos indígenas y sociales hasta el palacio de Miraflores en apoyo a la paz en apoyo a la vida este plan nacional de convivencia al que ha convocado el presidente Nicolás Maduro en el día de hoy el jefe del estado anunciaba importantes medidas acciones para impulsar la producción en nuestro país entre ellos se aprobó las bases y las condiciones para créditos de la cartera agrícola en entidades bancarias y otra serie de actividades de acciones gubernamentales orientadas a promover la producción en nuestro país vamos a escuchar la música llanera la música de nuestro país la música de Hugo Chávez en el palacio de Miraflores que viva Chávez que vivan los campesinos de Venezuela que viva Chávez y Maduro Maduro municipio Pedro Camejo San Juan de Payara y yo del vecindario El Chacero Mantecal El Chacero El Chacero Apuresequito Achagua Guadualito Mariara toda Venezuela Piscucuy Cazorla Tinaquillo Coge de la tierra de Asilio Flores la primera combatiente Mirapa también Mirapa que juega con su sendero ya no querido el viento en su rato nada pude despertar un barrio ya no querido lleno de sus bañanas tu atardecer un poema que en la noche la reclama tu cañona poesía ya no querido con mensajes de sabana y el arauque serenata que se despierta de la tierra muy lejana su corriente mensajera que su sendero se zarpa bien afinada y en esas noches de luna la tocan más no se extraña se le oye en su rumor un cuatro que la acompaña y el arauque serenata que se despierta desde tierra muy lejana su corriente mensajera que su sendero que su sendero se zarpa bien afinada en esas noches de luna la tocan más no se extraña se le oye su rumor un cuatro que la acompaña que viva que viva Chávez a trabajar a producir y a vencer ha sido el llamado del presidente Nicolás Maduro a los campesinos y campesinas al movimiento indígena de Venezuela ha señalado que hay que trabajar en el país para desarrollar el nuevo concepto de agricultura verdaderamente humana la idea del presidente Hugo Chávez con esta información regresamos con ustedes al estudio adelante bien gracias a nuestra compañera Ana en esta marcha desde el palacio de Miraflores concentración por parte del presidente de la república Nicolás Maduro y el sector campesino campesinas y por supuesto también movimientos sociales que han sido beneficiarios por las misiones implementadas por el gobierno bolivariano también importante mencionar que gran parte de la población indígena estuvo allí presente en esta marcha convocada por el presidente Nicolás Maduro por la paz y la vida